hola a todas y a todos hoy os traigo el tutorial de los hilos de la colaboración que hice la semana pasada la página web es la de IBDA os enseñe en el vídeo que enseño los productos enseñe estos hilos que ya os dije os di dos pistas esta semana no he podido subir vídeos ni avance ni nada ya os comentaré y os dije que con estos hilos de esta marca de aquí iba a comenzar un nuevo proyecto que lo ibais a ir viendo pero que lo iba a enseñar este sábado pasado estamos al lunes pero me he acordado de todas y lo he grabado cuando he podido y lo voy a hacer con estos hilos el proyecto que he empezado que empecé esta semana aún lo he terminado lo voy a ir sacando todo para que lo tengo mirar lo lo tengo así todo así lo estoy viendo os dejaré por aquí también el nombre de la web y en la en la en la cajita de descripción os dejaré también el enlace a la página web y a los hilos y también tengo aquí colocado ya como habéis visto tengo aquí tres venían cuatro y aquí me he colocado yo ya una una madeja he utilizado el cartón este he utilizado también para hacer la frisita y ahí he puesto la numeración con él con la marca del hilo para saber que está este hilo de esta marca y la verdad que me está gustando como está aquí pues tema aparte lo el agujerito de la fresa se ve muy bien bueno aquí tenemos los hilos aquí tenemos también el proyecto que lo tengo empezado y el proyecto que he empezado es de la como habéis visto la revista de la laboreteana voy a ir a vuelta esta fue la última revista que me llegó y como me gustó iba a hacer primero la letra mi letra pero luego me fijé en otro que venía me gustó y con ese color todo iba a quedar muy bien y he empezado a hacer esperar como se enseñe aquí he empezado a hacer este la verdad que me está gustando he empezado por este lado de aquí y me está gustando como se está quedando por ahora iremos viendo avance y ahora os enseño el trocito que he bordado que he bordado es éste la verdad que los hilos está muy bien no se enreda ni nada de eso se se borda muy bien yo estuve ahí una tarde para hacer el trocito mientras que lo marcaba la tela y todo y luego ya me puse y estuve toda la tarde y me gustó porque no hay los que si se a la hora de pasar que se enredan aunque sean cortos pero estos no estos me gustan es en la numeración seiscientos sesenta y seis y la verdad que queda muy bien las cruces y todo pues lo tengo puesto en este bastido que tengo aquí y iremos viendo los resultados de este proyecto porque la verdad que es precioso yo cuando lo vi me gustó a la falta poder cómo queda en la tela aquí en el dibujo queda muy bien para ponerlo en una cajita o por ejemplo mirad aquí tenemos una caja con el corazón y una rosa acá aquí también tenemos otra que se ve por ahí y nada pues los hilos son buenos a mí me gustan cómo quedan y os habréis dado cuenta que las cruces van todas bien que no salen y el pelusilla ni nada está muy bien y mi rebel pues como siempre a mí como me da igual que se ve y nada pues este es el tutorial que quería haceros de los hilos de IBDAs ya sabéis que os dejaré todo en la cajita de descripción ya sabéis que os dejaré todo en la cajita de descripción por aquí os estará saliendo también cosas del nombre de la tienda estará saliendo también el número mejor del color que he utilizado aunque vosotros ya ahí lo podéis ver y ya está espero que estéis todas bien y ya nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!